... Un reconocimiento que si se tiene en cuenta a la entidad galardonada de esta primera edición... ...no podría ir acompañado de mejor calificativo que el de la palabra imprescindible. Podríamos añadir múltiples sinónimos, términos afines... ...que sirvan para expresar admiración y gratitud... ...hacia una casa que ha ido consolidándose año tras año... ...como una referencia en un ámbito tan sensible y omnipresente... ...como el de la salud mental. Este premio simboliza de esta manera el reconocimiento de estos méritos... ...y el objetivo del Grupo YOLI y de la Fundación Unicaja... ...es divulgarlos al menos donde tenemos más fuerza... ...que es en Andalucía. Nos habéis sorprendido con la creación de un nuevo premio... ...pero que yo creo que este premio es imprescindible... ...es imprescindible que dentro de los reconocimientos que hace la sociedad civil... ...se haga al tercer sector... ...aquellas fundaciones y asociaciones que se dedican a cuidar, a mimar... ...a servir a las personas que más lo necesitan... ...a las personas vulnerables que necesitan de nuestra atención. Yo creo que la orden de San Juan de Dios ha desarrollado un papel a nivel mundial... ...no solamente en Bálaga, esencial, un papel fundamental y revolucionario... ...en la forma de atender la salud mental, y San Juan de Dios... ...el que quería humanizar, existencia y curar al paciente. No era un lugar de estabilizarlos, de que estuvieran no estorbando... ...en la sociedad en general, sino integrarlos en lo posible... ...mediante su curación. ¡Gracias! 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 ...